Hola, mi nombre es Marcela. Hoy vamos a hacer mi receta de roles de canela extra, 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 esponjosos. Para esta receta de 10 roles necesitas 3 tazas de harina, 2 cucharadas de agua tibia, 1 cucharada de levadura, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal, 1 huevo, 1 tercio de barra de mantequilla, y 1 taza de leche tibia. Hay que empezar esta receta activando la levadura. Vas a mezclar el agua tibia con una cucharada de levadura y un poco del azúcar del que pide la receta. Esto lo tienes que dejar reposar de 5 a 10 minutos. Mientras la levadura se activa vas a mezclar el resto de los ingredientes. Vas a poner la harina en un recipiente grande y vas a agregar el azúcar. En el lado contrario, de donde pusiste el azúcar, vas a colocar la sal. Este es un tip de los panaderos tradicionales. Después vas a hacer un hueco en el centro y vas a poner el huevo. Después agregas la mantequilla. Recuerda que es necesario que esté a temperatura ambiente. Poco a poco empiezas a agregar la leche tibia. Y no te olvides de agregar también la levadura ya activa. Si tienes una batidora con gancho de amasar, este paso será más fácil, pues solo necesitas agregar todos los ingredientes y amasarlos por 5 minutos. En caso de que lo estés haciendo a mano como yo, necesitas amasar la masa por unos 10 minutos. Al final debes obtener una masa suave que no se pegue en tus manos ni en el recipiente. Cuando termines de amasar, agrega una cucharada de aceite al bol, engrasa la masa y déjala reposar tapada con un paño hasta que doble su tamaño. Mi masa ya está lista. Es hora de preparar el relleno. Si tu azúcar mascavado está hecho piedra como el mío, vas a taparlo con una servilleta ligeramente humedecida con agua y la vas a meter al microondas por 20 o 30 segundos. Ahora sí, es hora de extender la masa. Vas a tomar un rodillo y vas a tratar de hacer un rectángulo. Si no puedes, solamente con el rodillo te puedes ayudar con las manos. Cuando termines de extender, es hora de mezclar los ingredientes para el relleno. Vas a mezclar una taza de azúcar mascavado, mantequilla derretida y dos cucharaditas de canela en polvo. Ayudándote con la espátula, vas a cubrir toda la superficie de la masa con esta mezcla. Después, con mucho cuidado, vas a enrollar. Después, con el cuchillo más filoso que tengas, vas a cortar este rollo en 10 pedazos. Después los vas a colocar en un refractario o molde para horno. Debes ponerlos separados, pues estos roles todavía van a crecer en el horno un poco más. Los roles llenos en el recipiente hay que dejarlos reposar unos 20 minutos tapados otra vez con un paño. Es el tiempo necesario para que tu horno se precaliente a 180 grados centígrados. Si quieres hacer estos roles con un día de anticipación, debes cerrarlos con una tapa hermética o film de cocina. Los vas a meter al refrigerador y al día siguiente los sacas y deben estar por lo menos una hora a temperatura ambiente antes de meterlos al horno. Mientras los roles se hornean, es momento de hacer el glaseado. Vas a mezclar una taza de azúcar glas, pedia barra de mantequilla a temperatura ambiente y medio paquete de queso crema también a temperatura ambiente. Y vas a ir agregando poco a poco las dos cucharadas de leche. A mí me gusta hacer esto con un tenedor, pues puedo ir batiendo hacia abajo y eliminando los grumos. El tiempo de horneado va a ser muy variable, pues depende totalmente de las características de tu horno. Para saber que ya están listos, deben de estar ligeramente dorados de la parte superior. Esto va a tomar entre 20 y 30 minutos. Sácalos del horno y déjalos enfriar unos 15 minutos antes de poner el glaseado. A mí me gusta ponerlo cuando aún están tibios. Me parece que de esta forma el glaseado se pega mejor a los roles. Si estás haciendo estos panes para vender, puedes hornear directamente en una charola desechable y después del glaseado estarán listos para vender. Yo pondré los míos en cajitas para regalar. Mientras se terminan de enfriar, voy a hacer una etiqueta. La verdad es que yo no tengo bonita letra, entonces con que me quede algo medio bien, me doy por bien servido. Yo solo voy a poner un mensaje inspirador después de este año tan loco que hemos vivido. Para guardarlos voy a usar estas cajitas de cartón. Es necesario poner un poco de papel encerado para que no se ensucien con los roles. Después voy a cerrar con un poco de listón y la etiqueta que acabo de hacer. Si estás pensando en emprender un negocio, te recomiendo que hagas cajitas con una o dos porciones porque serán más fáciles de vender. Si te gustó esta receta, suscríbete y comparte. Nos vemos la próxima semana con más tips para tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!